¿Qué es Aguas Vivas? 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 Aguas Vivas Vivas? ¿Qué es Aguas Vivas? Encontramos acá en este momento con unas vacas en producción de la raza Cimental Paul Holstein, Cim Hall F1. F1. La idea que nosotros tenemos acá en este día de campo es mostrarles a todos los ganaderos de Antioquia, de acá del norte y de Colombia para que conozcan un trabajo muy bonito que se está haciendo acá en la hacienda desde hace varios años, cruzando las razas cimental con la raza Holstein, tanto vacas Holstein comerciales con toros cimental puro como vacas cimental puros con toros Holstein puro y van a ver unos resultados extraordinarios en muchos aspectos de las bondades de este cruce para la ganadería nuestra en Colombia en el trópico alto, en el clima frío. Para llegar a este trabajo que se ha hecho acá en esta finca pues ha habido un trabajo desde hace varios años con el propietario de la hacienda y todos sus colaboradores que inicialmente se empezó con una ganadería Holstein comercial y esta ganadería pues hombre era una ganadería muy normal, muy común acá en la zona. El propietario compró un ganado cimental y empezó a cruzarlo y empezó a ver las bondades de este tipo de ganado. Una de las principales bondades es la sanidad, la sanidad de la ubre, la sanidad de los animales, la condición corporal, es extraordinario cómo se comportan estos animales en condición de potrero, acá se maneja todo en condiciones de potrero, solamente se da una suplementación en el ordeño. Tenemos acá unas vacas que ustedes van a ver en el transcurso del programa, la calidad del mejoramiento de la ubre en el cruce, cómo son ubres mucho mejor sustentadas, con un ligamento central muy bueno. Usted nunca ve aquí una vaca, puede ser de tercero o cuarto parto y nunca vi una vaca con las ubres colgadas y es espectacular pues la condición corporal y la sanidad de la ubre, el mejoramiento en los aplomos, la calidad de la leche que también la vamos a ver más tarde para que vamos a mostrar cómo son las condiciones y cómo son los sólidos y la cantidad de leche que producen estas vacas. La calidad de la ubre se maneja pues con unas características que tiene la clasificación lineal de la raza, se mira pues que sean pezones ni muy largos ni muy cortos, que sean en un promedio más o menos de unos 5 centímetros de espesor o de diámetro, que sean bien ubicados. Desde que nacen las terneras y se están levantando las terneras que se levantan en la otra hacienda de acá de la empresa, en Sierra Morena, se va viendo que las ubres son unas ubres muy bien insertadas con unos pezones bien dirigidos hacia adentro para cuando ya empiecen los animales en producción no se ven, no se van a ver ubres feas. En el cruce, en el F1 en esta raza se encuentra una calidad de ubres espectacular en sustentación, en limpieza y se van a dar cuenta que la producción es una producción muy buena también, tanto en cantidad como en calidad. El Diego, gracias a la invitación pues de don Jairo del Río, de ganadería Sierra Morena, estamos aquí visitándolos, muy gentilmente nos invitó para conocer su actividad, donde está trabajando ganado cimental con cruzamiento con Holzen. Aquí podemos ver la alternativa que es el ciment al para cruzamiento, en este caso con el Holzen, donde vamos a potencializar una raza altamente productiva en leche y lo que vamos a hacer es producir animales que son muy productivos, que van a ser animales que van a mejorar sus sólidos totales, mayor porcentaje de proteína, mayor porcentaje de grasa, son animales que van a tener mayor estructura, mejor conformación, entonces son animales que van a estar más empostados, son animales que no van a perder tanto condición corporal como el Holzen puro y tiene una ventaja que es la persistencia de la lactancia, son animales que no tienen esa caída tan drástica después del pico, entonces animales que en la lactancia van a ser más persistentes. Otra característica importante es la parte de aplomos, son animales que son muy productivos pero para sostener esa productividad tienen que tener muy buenos aplomos, para poder estar pastoreando tienen que tener muy buenos aplomos, ya con el cimental estamos trabajando mucho esa parte de aplomos y estamos mejorando mucho esa parte. Otra parte es que debido a que en Alemania, en Austria se han trabajado, se ha seleccionado mucho el cimental en el tema de ubres, entonces también vamos a ayudar a mejorar esa parte con el Holzen, son animales que son muy productivos y van a tener ubres de muy buena conformación, ubres muy sanas. Es de resaltar el trabajo genético que viene desarrollando aquí ganadería Cifra Morena, donde vemos que estamos trabajando muy buena calidad de Holzen y con muy buena calidad de ganado cimental, toros probados, toros que nos están metiendo muy buena producción, nos están metiendo muy buena calidad de ubres, muy buena sanidad de ubres. Es importante resaltar que no solamente tenemos el beneficio con la leche, también tenemos beneficio con los machos, que podemos obtener machos que van a tener mejor rendimiento que un animal Holzen puro, entonces aquí podemos ver un verdadero doble propósito, o sea, tiene muy buenas producciones de leche, pero también podemos sacar de utilidad algo de los machos. Aquí en este caso vemos una alternativa que es el cimental, o sea, no queremos decir que todas las razas son malas o todas las razas son buenas, pero aquí vemos el cimental como ayuda a generar, como ayuda a mejorar, a potencializar el Holzen, o sea, el Holzen es un animal muy productivo en leche, pero ayudamos a potencializar, a suplir esas deficiencias que tiene el Holzen, entonces invitamos a los ganaderos a considerar esta alternativa, una alternativa que es altamente productiva, son animales muy eficientes, animales fértiles, animales que son altamente productivos, entonces es una alternativa que verdaderamente vale la pena considerar. El resultado de esta ganadería ha sido hacer los ensayos, que un ensayo hay que hacerlo y comprobarlo, ya comprobamos que es un súper ensayo, que aquí en este norte creo que nadie lo tiene, empezamos de cero, empezamos con unas lecherías comerciales, Holzen, e inclusive tenemos otras, otros crucecitos por ahí que en este momento nos tenemos acá, que es el jersey, pues que también es otro ganadito que le metimos al cimental, que todas esas bondades las ha dado el cimental. El cimental, aquí teníamos la lechería comercial y le metimos cimental al Holzen, nos dio, le metimos al jersey, nos dio, y es un ganado extraordinario, las ures, todo, todo, es que la mera condición corporal del ganado tenemos ganancia, y no, yo creo que estaremos mostrando las bondades en sí, en las ures, en los cascos, en los lomos de los animales, usted no ve un animal encorvado, que no, ve los animales rectos, las ures son bien puestas, siempre, siempre. Tenemos vacas con topes de 39 litros de leche, como es normal pues, tenemos vacas de 25-30 litros de leche, son vacas de una lactancia muy constante, tenemos que secar vacas de 20 litros, 22 litros de leche, ya con 7 meses de preñez, hacerles procesos de secado adecuado para que ellas no sufran mucho, y no hombre, yo creo que este ganado es para seguirlo trabajando. Entonces la idea es que ya tenemos mucho cruce, tres cuartos, vamos a definirnos por cuál nos vamos a devolver, para sacar el 5 octavos, si nos devolvemos al Holsten o seguimos con el Cimental, pero creo que vamos a pegar para la leche, para enseñarle a la gente el cruce de esta zona que es lechera, esta zona es netamente lechera. Entonces yo creo que estos cruces hay que seguirlos, hay que seguirlos. ¿Estamos haciendo más ensayos? Sí. En nuestra ganadería Sierra Moreno, donde tenemos los levantes, estamos haciendo los cruces del tribrido. El tribrido es el guir puro con las cinjoles y dan unas crías hermosísimas. Ya más adelante en otro programa las vamos a mostrar. Como sabemos el ganado Cimental es conocido como ganado de doble propósito. Ahí hay razas doble propósito, más carne que leche y otras más leches que carne. En estos momentos nosotros estamos trabajando con doble propósito, pero más leche que carne. Pero para que miren el cruce, lo que le aporta el Cimental al Holsten. La parte corporal de las vacas son vaquitas de 600 o de 300 kilitos, que eso es mucho en este ganado y no son ganados delicados para enfermedades. Nosotros aquí no conocemos enfermedades graves. Herman, ni la enfermedad de la fiebre de leche o la cetosis que llamamos aquí en esta zona, la conocemos en este ganado. Entonces, hombre, yo creo que es ir haciendo los ensayos, los que no lo han hecho. Nosotros ya lo tenemos y por eso estamos dando fe de eso. Las crías hembras todas quedan de reemplazo en la finca. Los machos se levantan, todo se levanta, porque usted un macho de esta raza, sea el F1 o el tres cuartos, usted en una edad de cinco o seis meses, le está sacando la plata. Esos animales, nosotros en la finca, inclusive en nuestra ganadería Sierra Morena, que es donde manejamos el levante, son muy poquitos los machos que mantenemos, porque toda su gente se va enterando y todos se llevan sus machos de levante para engordar. Son machos de cinco o seis meses entre 180 a 200 kilitos. Promedio de edad, eso ya, o el promedio de edad, hay que combinarlo con el peso y después el peso hay que combinarlo con la comida. Un animal de estos bien levantado a la edad de 25 meses tiene 500 kilos. Entonces yo creo que es hacer un proceso bien llevado, desde que empiezan hasta que salen de 450 kilos de donde van a ganar la platica y yo digo lo que es, no es que cualquiera va a comprar un ternerio, no ves que me dijiste, ah no, yo no te dije, te lo recomiendo, te lo recomiendo para que lo levantes bien, vas a tener la ganancia, es en el cuidado, en el manejo de los animales. Esta vacada que tenemos en este momento ya es una vacada que la hicimos de una genética argentina, esta ya está muy, ya le metimos genética alemana, pero la genética argentina nos dio, nos dio ese inicio porque dentro de esas vacas de una línea argentina que era línea de carne, nos dieron unas vacas excelentes. Ya empezamos a meterle la genética alemana, aquí todas estas, esta vacadita que vemos acá, la mayoría son ya vacas de genética alemana. La producción de leche de este ganado está un promedio entre 24 y 25 litros de leche, de todo el ato. El mantenimiento de la condición corporal del ganado es comida, pero siendo que esa bondad la tiene el ganado cimental, no cualquier ganado pues por comida que le des va a tener la condición corporal de este ganado, aparte de eso echamos buenos concentrados. Entonces, hombre, yo creo que la condición corporal viene de los manejos y de la genética lógicamente pues que hay que meterle. El levante hay que hacerlos bien hechos para que continúen en el proceso de su condición. El día de campo estuvo muy interesante porque la región ha sido muy enfocada en la parte de manejo de ganado, de cruces y de razas diferentes a los de la región, nos ayudaba a diversificar muchísimo el manejo y la producción de leche. Yo pienso que la gente tiene que empezar a mirar otras formas de entrar a diversificar en sus fincas para tener producción de leche y producción de carne, que es una forma de sostenimiento de las fincas. Estuvimos esta mañana disfrutando de la amable invitación de Don Jairo del Río en su finca con el patrocinio de la asociación Cimental. Y hemos pasado un rato maravilloso disfrutando de este hermoso día y viendo esta hermosura de ganado, viendo las bondades de los cruces de este ganado, de las producciones de leche y del futuro que tiene esto dentro de la región, ya que somos en Colombia tal vez la región con más proyección en la producción de leche. Yo les recomendaría a las personas que están metidas en este cuento que ya hay muchos medios para uno estar mirando las alternativas y no nos podemos pegar de una sola raza. Tenemos que mirar las bondades que tiene el ganado en el cruzamiento para que tengamos una mayor rentabilidad, para uno darse cuenta de que tenemos que seguir avanzando hacia un rendimiento mucho más eficiente de lo que tenemos en este momento. Yo soy ganadero hace alrededor de 45 años, he bregado con el ganado Austin, tengo jersey puro, manejo jerjol, estoy comenzando con el cimental. Desgraciadamente la zona todavía no tiene la cultura del ganado cimental, pero yo creo que con este día de campo de hoy hay muchas inquietudes, muchas cosas que aprender, muy contento con lo que he hecho y esto hay que cogerlo suave porque uno decir que cambia una lechería de la noche a la mañana es muy difícil, pero el ánimo es seguir creciendo con el cimental F1. Muy bonita, porque los ganados son unos ganados muy grandes y tiene muy bien de ubre, un ganado sin mastitis. Este ganado es un ganado más grande, más bonito, muy bien ubrado y es un ganado muy bueno para andar por los caminos. Me gusta mucho para de pronto para cruzar un ganado con Hostel, porque este ganado lo veo yo muy muy bueno, al menos es un ganado todo parejo en ubre, la mastitis es poca, que el ganado de uno en Hostel es mucho la mastitis, siempre da mucha mastitis. Tiene muy buen casco, muy bueno para caminar los caminos, para andar por los caminos, un ganado menos delicado que el Hostel o que el jersey. porque el jersey siempre se le cuelga mucho la ubre.